Hola gente, antes de empezar les aviso que este video es una colaboración con el canal Sasuke Teorías. En donde se subirá Vegetan Shinheki no Kyojin volumen 3, así que sin más que hubiera pasado si Midoriya estaba en el mundo de Dragon Ball, Kaapun comenzamos por la parte donde Gohan pelea con Cell mientras Cell intentaba esquivar los golpes que daba Gohan, lo cuales le resultaban imposibles de esquivar ya que eran muy rápidos. En otro mundo totalmente diferente, donde más del 80% de la población tiene un poder único, algunos son utilizados para el bien, y otros para el mal. Pero nos vamos a centrar en un niño de 14 años llamado Izuku Midoriya, el cual estaba siendo molestado por otro niño de la misma edad de pelo rubio, este niño se llamaba Katsuki Bakugou luego de un rato Midoriya ser golpeado y humillado, al terminar las clases, mientras el mismo guardaba sus cosas, cuando estaba por guardar una libreta que decía, investigación de héroes para un futuro Ball 13, apareció Bakugou y se la quitó de las manos, quemándola en una explosión, y tirando la libreta por la ventana. Izuku estaba triste y frustrado, ya que él nunca se había podido defender, porque no tenía Kirk, o singularidad, luego de un rato Midoriya haber salido de la escuela, encontró su libreta en un estanque, siendo mordida por pescados que habitaban ahí. Mientras Midoriya volvía a su hogar, se encontró con una especie de monstruo verde, el cual rápidamente atacó a Izuku, envolviéndolo en una sustancia verde, la cual olía muy repugnante. Acá voy a hacer una aclaración, y es que Izuku, ya estaba en plena forma para heredar el One for All, por lo cual podrá heredarlo sin recibir, un entrenamiento como en el de la historia original. Midoriya intentaba safarse del agarre del monstruo pero le resultaba muy difícil, ya que el monstruo al tener gran parte de su cuerpo hecha de agua, era intangible de cierta forma. En un momento inesperado salió un hombre de dos metros de pelo rubio con una sonrisa que reflejaba seguridad en sí mismo. Hacia el hombre diciendo, ya está todo bien, ¿por qué? Porque yo estoy aquí hacia este yendo a atacar al monstruo deshaciéndolo y rápidamente, encerrándolo en una botella. Mientras eso pasaba Midoriya estaba despertando, ya que se había desmayado por la falta de aire, dándose cuenta que su más grande ídolo, y a la persona que más respeto le tiene está enfrente suyo, hacieste rápidamente buscando su libreta para pedirle un autógrafo y el otro hombre dándose cuenta del niño que ya había despertado estaba buscando algo decidió preguntarle que buscaba, haciendo que el niño se quede estático mirándole con estrellas en los ojos. Diciéndole que quería un autógrafo, pero el hombre le dijo que ya se le había adelantado mostrándole la libreta con la firma del héroe. Haci Midoriya diciendo que eso sería la mayor reliquia familiar, Haci el hombre diciendo que ya se tenía que ir. Pero Midoriya, le decía que tenía muchas preguntas y dudas sobre él. Pero el héroe, no le hizo caso, Haci esté preparándose para dar un salto, y en eso Midoriya rápidamente se agarró de su pierna con fuerza, y en cuanto el hombre se dio cuenta de que tenía peso de más, decidió ver abajo, viendo a un niño peliverde agarrado con fuerza, de su pierna. Haci esté sacudiendo su pie para que se soltara, mientras le decía que se suelte, pero Midoriya le dijo que si lo hacía moriría, por lo cual decidió bajar en un edificio cercano para que se pudiera ir el niño. Pero éste seguía insistiendo en que tenía muchas dudas y preguntas. Pasando lo mismo que en la historia original, quitando que Olmigt en vez de decirle a Midoriya que no se arriesgara a ser un héroe, éste le dio su confianza, y ya que Midoriya estaba en condición para heredar el poder decidió dárselo en ese momento. Luego cuando Midoriya volvía a su casa en el camino se encontró con una especie de sombra negra, la cual de repente lo tomó del brazo y lo lanzó a lo que parecía ser una especie de avar, Haci la sombra negra diciendo, que éste sería parte de sus experimentos, Haci Midoriya viendo múltiples maquina que parecían ser cápsulas, la sombra negra dejó al niño en una habitación bastante cerrada sin ventanas ni ventilación, y luego de un rato Midoriya intentando safarse del agarre de las cuerdas, escuchó una puerta abrirse, era la sombra negra, junto a un hombre de pelo azul el cual tenía múltiples manos pegadas al cuerpo, diciéndole que si estaba listo para lo que le iba a llegar, Haci Midoriya confundido no sabiendo que estaba pasando, Haci luego de un rato llevaron a Midoriya a una cápsula la cual decía 2015, Haci la sombra metiendo a Midoriya a la cápsula, cerrando la puerta y modificando el 2015, por un Haci Midoriya viendo muchas dimensiones en algunas 5 niñas muy parecidad hablando, en otro 3 chicos de 15 años peleando contra humanos gigantes, pero él fue atraído hacia uno donde lo que parecía una cucaracha verde, estaba peleando contra un niño. Haci esté entrando a ese portal. Fin del cap 1.